Hola Familia Planes, bendiciones, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo videoblog, familia. El día de hoy es viernes, ustedes supieron, canten la canción conmigo, hoy es viernes, ya vino el chequecito, hoy es viernes, ya vino el chequecito. Bueno, yo estaba trabajando, no se vayan a pensar que yo no trabajé hoy, y trabajé bien arduo porque el clima estaba muy indeseable el día de hoy. Pero particularmente yo doy las gracias de que sea caliente y no frío, porque a veces en el frío yo trabajo muy incómoda por lo que hago que es delivery. Como ustedes pueden ver, estamos en nuestra nueva Casa Planet. Yo vine para acá porque tengo que limpiarla, a pesar de estar muy cansada, porque esta fue una ardua semana de recogedera y recogedera y recogedera, me toca limpiar porque estos pisos hay que por lo menos pasarle un suave. Yo fui al supermercado y compré estos, compré este, pero sabemos que yo tengo de otra clase que es más suavecito. Luego de que yo dé una limpieza profunda en este piso, entonces vamos a utilizar el otro suave. Si solamente voy a limpiar esto y el señor editor y yo vamos a mover unas cuantas cosas, pero mañana es que vamos a rentar el camión grande y vamos a traer ya todo, todo, todo para acá, para nuestra nueva residencia. Pero el señor editor también tiene que trabajar, por lo que va a ser algo bien forzoso. Mañana yo tengo la cita que vienen a hacerle la señal, a ponerle la señal, porque todo está puesto aquí. Miren, el internet está puesto ya acá en esta cajita, pero necesita lo que es la señal, ya que aquí me dice la persona que me recibió la llamada para los servicios de internet, me dice que aquí hacen dos años que no utilizan lo que es esta compañía que nosotros utilizamos, solamente tienen que venir a poner la señal porque todo está tirado. Bien, familia, yo no les entretengo más. Ya luego de que hagamos la mudanza, que ustedes también van a ver todo ese proceso de aquí para allá y de allá para acá, yo les voy a hacer un house tour y también les voy a decir para dónde nos fuimos, si me fui lejos de mami, cómo es todo esto. No se diga más si ustedes se saben la frase. ¡Vamos al mambo! Familia, con tanto afán que yo andaba comprando una palita, yo dije voy a comprar una palita, ¿verdad? Pero la palita que a mí me gustaba venía separada de la escoba y dije voy a comprar una palita de esta y una escoba diferente. A mí se me olvidó, miren, y ando yo toda doblada ahora con esto. Bueno, cuando yo termine de aquí, que gracias a Dios es muy fácil de limpiar, lo que más tiempo me va a tomar es el baño y la cocina. Pero cuando yo termine de aquí voy a ir a buscar sí o sí una escoba más larga y esta la voy a dejar para un cuanto a cuanto que quieras recoger algo porque, miren, combina muy bien con la palita, ¿verdad? Pero es corta, miren por dónde me da. Yo no puedo con esto, ¿no, mija? Bueno, ya yo he barrido casi toda la casa con esto y estoy limpiándolo todo. Vamos a terminar de limpiar esa área de comedor y sala y ya las habitaciones, gracias a Dios, están bajadas. Ah, me falta barrer allá abajo en la sala de estar de la familia. Y mamá está haciendo algo que hacemos siempre, es bendecir la casa. Amén. Amén, amén. Bendito y alabado sea tu nombre. Amén. Amén. Familia, por aquí estamos y es sábado. Debería de ser la mudanza el día de hoy, pero tuvimos unos cuantos contratiempos. Nada salió como pensaba, todavía mi esposo, el señor editor, está trabajando, pero yo estoy por acá por la casa. Solamente ya me queda limpiar el baño, ¿sí, familia? También estaba colocando unos por acá, por los gabinetes, que yo siempre pongo para colocar los trastes, miren, yo no coloco los trastes así. Primero desinfecté todo eso y luego entonces ya coloqué paños en toda la cocina. No coman ansias que vamos a hacer el house tour, inmediatamente culminemos con esta mudanza. Que eso que yo le mostré, que está haciendo mi mamá, mi mamá está haciendo lo que hacemos en toda la familia por tradición. Bendecir nuestros hogares, ungiéndolo con el manto del Espíritu Santo para que Él sea quien esté en nuestras moradas. Que todo lo que nuestro pie pise sea bendecido por Dios. Y eso es lo que está haciendo mi mamá alrededor de toda la casa, mientras yo termino de colocar esos paños acá en la meseta. Decirles que estoy muy feliz y vamos a ver si de hoy, sábado y domingo, entre sábado y domingo podemos culminar con esta, digamos, que mudanza. Ya han colocado todos los servicios, tenemos agua, tenemos luz, tenemos el gas, tenemos hasta el internet familia, que fue un amigo, Lenín, que vive en Reino Azul, no sabía, él es dominicano. Y de verdad que hizo un trabajo genial, dijo mira que lo está haciendo porque era yo. Porque de verdad que estaba complicado, aquí no había ese servicio que nosotros utilizamos. Y él fue muy amable, de verdad que me siento muy agradecida y muy bendecida. Todo ha sido un poquito diferente a lo que pensábamos, pero Dios nos está dando la salida. Así que continúen ustedes viendo este videoblog a ver en qué desencadena esta mudanza, la mudanza plana. Todavía es domingo y nos estamos mudando, pero adivinen quién nos vino a ayudar. Preséntese ahí. Soy Santiago Quintero, estoy ayudando aquí a Jennifer y al señor editor. Y lo más, lo más bueno de todo es que nos conocemos a través del canal y él vivía aquí mismo en los apartamentos. Yo estoy feliz con Santiago. Muchas gracias. Mándale saludos a tu esposa y el nombre de tu esposa. Saludos a mi esposa Diana y a mis niños Ian y Dominic. ¡Ay, qué lindo! Vamos a seguir cargando que ya Santiago casi se tiene que ir, pero esto ha sido una súper ayuda. Muchas gracias, hasta luego. Aquí se está cargando de todo lo que ustedes no se imaginan. La mudanza debió de ser ayer sábado, pero tampoco pudimos por cosas ajenas. Todavía miren todo lo que queda por acá. Santiago nos vino a ayudar, gracias a Dios. Y yo voy a recoger lo que es la cocina. Tenemos dos grandes amigos, Santiago y Junior, que nos están ayudando. Y mientras seguimos por acá, vamos a ver si podemos mover un 98% el día de hoy. Porque pensábamos que no teníamos tantas cosas, pero fíjense que sí. Pero gracias a Dios han aparecido manos amigas, manos muy nobles. Y por aquí seguimos cargando. Ya miren cómo ha quedado mi habitación, gracias a Dios. Todo muy limpio. Me conforta saber que no era tan cochina porque miren cómo quedó la alfombra. ¡Apláudame! Hay una persona que ustedes no conocían en mis videos que yo peino. Ella es Erika. Bueno, ella se va en mi vehículo y el vehículo grande, el señor editor es que lo está moviendo. Mientras vamos a seguir por aquí. Ay, familia Plane, cuántas cosas nos han pasado en esta mudanza. Ahí va sacando el señor editor. Miren el camión que rentamos en uno solo. Ya nos vamos. Ahora lo complicado va a ser desmontar todo eso ya que nuestro amigo se tuvo que ir. Porque pensamos que le habían robado su vehículo, que lo parqueó ahí en donde el señor editor va a salir. Y no fue que se lo robaron, fue que la grúa se lo llevó, familia. Yo hasta lloré, familia, de como qué sé yo, el estrés y todo eso. A mí se me olvidó las palabras tan positivas que yo di de gozarme mi mudanza, familia. Porque es que me dio, a mi amigo pensamos que le robaron el vehículo, pero no. Fue que se parqueó en doble parqueo. Y por eso vino la grúa, que nunca la había visto un domingo trabajando. Y se llevó el vehículo de mi amigo. Y ya ustedes saben cómo nosotros estábamos. Él se fue con mi hermano a buscarlo. Tiene que pagar $150 dólares para sacarla del rejón, como dicen. Y nosotros ahora vamos a descargar todo esto. Miren. Allá en la casa en donde nos vamos a mudar. Todavía nos quedan cosas en la casa, pero ya tenemos un 98% ya, gracias a Dios. Y esto lo vamos a regresar de una vez. Nos vemos ratito allá abajo. Finalmente, familia, llevamos todo, todo a la casa. Ahora vamos de regreso a llevar este camión. Lo grande es que mañana es lunes y nos toca trabajar. Y estamos tan cansados. Pero, gracias a Dios, ya estamos prácticamente mudados. Nos quedan unas cuantas cositas en la casa, pero esa en el apartamento. Esa la vamos a llevar despacio. Porque de verdad que el cansancio que tenemos no es para menos. Es almar la cama y tratar de descansar algo el día de hoy. Porque de verdad que estamos knock-out. Ahora vamos a llevar este camión, así como les dije. Nos vemos ratito. Hasta aquí les voy a dejar el videoblog del día de hoy. Si eres nuevo o nueva en el canal y aún no te has suscrito, vamos a suscribirte, dale like al video, comenta, comparte, activa la campanita de notificaciones y sobre todo, muy importante, aquí en la caja de comentarios déjame saber qué tal te ha parecido este videoblog de mudanza en donde todo nos sucedió. Sígueme en redes sociales, en Instagram y en Facebook como Jennifer Planet Blogs. Se despido de ustedes, su amiga de siempre, Jennifer Planet. Bye, bye.